Mi preciertocho Mi preciertocho Y esta pregunta no la estoy afirmando Pero hay elementos para considerar que para 2023 se van a poner las cosas complicadas Por lo menos por lo que han dicho todos los organismos internacionales ¿Qué crees que pasó anoche Ricardo? Mientras tu dormías plácidamente como bebé inocente O con tu bebé inocente ¿Sabes lo que pasó? Que se aprobó el presupuesto de ingresos de la federación de ingresos Falta el de ingresos Y aquí tenemos dos posturas Una explícita y otra más explícita Por implícita que parezca Empezamos con el diputado panista que hace una advertencia muy seria Estimadas compañeras y compañeros diputados La aprobación de este paquete económico es la antesala de una posible crisis financiera de fin de sexenio La estimación del crecimiento económico que realizó Hacienda fue realizada sin sustento alguno para el 2023 ¡Ganando como siempre! Nos pusieron un madrazo en la jeta a los ciudadanos si este presupuesto que ustedes aprobaron Lo hicieron así como se ven en el video Irresponsables Y pensando en cuestiones partidistas y no en que están tomando una decisión trascendental Para la ciudadanía No tienen disculpas Pues que lamentablemente así es Pues o sea Mientras que Estos personajes no estén concientizados 100% de cuál es su verdadera obligación O cuál es su verdadera representación que tienen ahí Y el impacto de las decisiones que ellos tomen Pues nuestro país No es de ahora Siempre ha sido lo mismo Siempre Hemos tenido diputados que de veras no rebuznan porque No se saben No se han aprendido el tono No tienen capacidad para rebuznar Pero eso ha sido siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!